Hola, ¿cómo va? Bueno, con este vídeo lo que quiero es conceptualizar el olvido de nombres propios, otra formación del inconsciente, pero también hacer una comparativa con recuerdos encubridores. ¿Por qué? Porque se suelen confundir bastante con eso y tienen que tenerlo bien claro, bien definido. Bueno, por eso voy a leerles, así lo podemos definir muy bien, ¿sí? Delimitar cómo lo dice Freud. Freud va a decir que el olvido de nombres propios implican un fracaso manifiesto de la función enémica, de la función de recordar, esa es la función enémica, la función de la memoria, y que son perturbaciones momentáneas. Ese nombre me lo olvido por un momento, ¿sí? Por unos minutos, unas horas, pero luego lo logro recordar, ¿sí? Y va a decir que los recuerdos encubridores, en cambio, son impresiones completas de algo que se vivenció en la realidad objetiva. Son impresiones completas de algo que se vivenció en la realidad objetiva. ¿Por qué en la realidad objetiva? Porque recordemos, como lo vimos en el video anterior, recuerdos encubridores son aquellos que se colocan en el lugar del recuerdo importante de la infancia. Y por eso mismo el sujeto lo recuerda como si lo hubiese vivenciado objetivamente, ¿sí? Por eso son impresiones completas de algo que se vivenció en la infancia. Y vienen a colocarse en esa amnesia infantil de aquello que no se recuerda, se recuerda importante de la infancia, no se recuerda. ¿Sí? Por eso se produce una amnesia infantil, que no se recuerda. Se desalojó de la conciencia y en ese lugar va a venir este recuerdo encubridor, ¿sí? A ocupar la vacancia de esa amnesia infantil. Bueno, lo que va a decir Freud es que tanto el olvido de nombres propios y los recuerdos encubridores, en ambos hay desaciertos en el recordar, ¿sí? Y que se reproduce en ese lugar, en ese desacierto, un sustituto, un subrogado. Por ejemplo, el caso del olvido de nombres propios, que lo vamos a ver en el próximo video, es el caso de Signorelli, que el olvido del nombre propio que tiene Freud con Signorelli. Sí, pero yo les puedo dar otro ejemplo para, yo me olvido, por ejemplo, el nombre de una actriz, por ejemplo, a ver, Jennifer Aniston, y no me sale ese nombre. Y me sale otro, un sustituto, un subrogado, Angelina Jolie, ¿sí? Bueno, Angelina Jolie va a ser el sustituto, ¿sí? El subrogado de lo que realmente correspondería a que es Jennifer Aniston, ¿sí? Por ejemplo. Y el recuerdo encubridor también es el sustituto de el contenido importante de la infancia. Bueno, también lo que es importante definir en el recuerdo encubridor es que hay dos fuerzas que operan, ¿sí? Que esto no sucede en lo que sería el olvido de nombres propios. Hay dos fuerzas que operan, una a favor de recordar y otra a favor de olvidar. ¿Sí? A favor de recordar y otra a favor de olvidar. A favor de olvidar va a tener que ver con la resistencia. A favor de olvidar, aquel recuerdo importante en la infancia porque, bueno, está ligado a un conflicto psíquico. Y también hay otra fuerza que es a favor de recordar. Pero lo que se recuerda es un recuerdo encubridor, justamente. Y va a decir que estas dos fuerzas, estos dos polos, Freud, no se cancelan entre sí, sino que confluyen entre sí, operan entre sí. Bueno, espero que se haya entendido esta diferencia entre recuerdo encubridor y olvido de nombres propios y lo que es un olvido de nombre propio. Y lo vamos a seguir detallando en un próximo video. Saludos.